Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire hecho a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo no quiero más, quiero más, es como quiero ser de nada más, nada más, ni un minuto que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y sentir que se para el tiempo deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está y a mano a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di yo quiero más, quiero más, es como quiero ser de nada más, nada más, ni un minuto que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver como las casas quedan atrás desenfocado ya los árboles nos pasan alrededor no quiero más, quiero más, ni un minuto que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo sentir que se para el tiempo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo volar con el viento y sentir que se para el tiempo